Por más de 5 mil millones 800 mil pesos y a un menor costo de lo que la municipalidad esperaba, se aprobó la licitación para instalar nuevas señales y demarcaciones en la ciudad de Punta Arenas. Un proyecto ampliamente esperado. Y es que muchas veces la poca visibilidad por el paso del tiempo en algunas demarcaciones, principalmente pasos de cebra, ha provocado alguna clase de accidente. Incluso en siniestros viales, en varias ocasiones las señales son víctimas de los automóviles. Se espera que pronto comiencen a realizarse estos trabajos, en donde también se planea incluir señales con los correspondientes nombres de las calles en algunos sectores.